Este jueves en Educando en Salud, entrevistamos a la doctora Yolanda Vargas, coordinadora del programa de prevención y control del cáncer. El doctor Adalberto Mayorga nos dirá cuáles son los síntomas de cáncer de piel y cómo prevenirlo. Detención temprana y signo de alarma por cáncer infantil. Usted sabe quién es el familiar que en Panamá más hace el diagnóstico de cáncer temprano. Las abuelitas. Todo esto y más este jueves en Educando en Salud, solo por CERTV.